Amazon está intentando de nuevo convertirse en una fuente habitual de atención médica para sus clientes con el lanzamiento de un servicio centrado en consultas virtuales. El gigante del comercio electrónico anunció que sus clientes Prime ahora pueden obtener acceso rápido a un proveedor de atención médica a través de un programa que cuesta 9 dólares al mes o 99 dólares anuales. El anuncio se da menos de un año después que Amazon anunciara la adquisición por 3.900 millones de dólares del proveedor de atención médica general basado en membresía One Medical que tiene consultorios en más de 20 mercados. Amazon realizó varios intentos de incorporar la atención médica a su plataforma y ha comenzado a ganar impulso después de algunos contratiempos iniciales. La compañía anunció que agregará consultas de telemedicina por vídeo en los 50 estados a una clínica virtual que lanzó el año pasado. A través del nuevo servicio, los pacientes podrán conectarse virtualmente las 24 horas del día con proveedores de atención médica a través de su programa de membresía Prime One Medical. El servicio incluye chats de vídeo y una opción para realizar visitas en persona al consultorio más cercano. La compañía indicó que su cuota de membresía cubre el costo de las consultas médicas virtuales. La atención virtual se hizo popular durante la pandemia de COVID-19 y desde entonces muchos proveedores de atención médica han ampliado sus ofertas de telemedicina. Informó Paranauti 13, Stephanie Valerio.